¡Suscríbete al canal! La única alegría que me da es que la cabellera se quedó en uno de los nuevos talentos de los exóticos. Esa nueva camada viene con todo, como tú lo dices, nuevos exóticos, incluyes tú, Jesse Ventura y otros que vienen atrás de ustedes. Jesse Ventura se viene preparando mucho. Yo reconozco a Diva Salvaje, pero como lo dije, somos la nueva camada y nos entregamos al 100. Y como buena camada, Jesse salió triunfadora, yo salí perdedor y cumplí con mi proyección. Una auténtica carnicería desde el inicio hasta el frío de la lucha. Simplemente la historia de los exóticos de antes vuelve a revivir, porque ahora las chicas superpoderosas y las chotas nos entregamos igual como se entregaban ellos. Las palabras que se me quedan grabadas es cuando Polvo de Estrella, que fue el referee, me abrazó y me dijo Estoy orgulloso de los nuevos talentos que hay de exóticos y están dando unas luchas como nosotros las dimos hace años. Así que Polvo de Estrella me dijo, sé que la lucha exótica queda con las manos. Miñuel Jockey, sorprendiendo, sacó a máximo el contrato y en la próxima punción se anuncia que se va a enfrentar a Jesse Ventura cabellera contra cabellera. Él es mi compadre y sé que se la quiere sacar. Él ha tenido muchos duelos en buenos escenarios. Hoy salió avante él, me quedé yo, pero tenía que haber un ganador y un perdedor. Fui yo, fue Jesse, pero el pelo crece y el orgullo se queda aquí. Una buena lucha y desafortunadamente saliste un poco lesionado del brazo también. Sí, de los dos me entregué al 100, pero bueno, yo creo que no lo puedo decir yo. El público lo va a ver en las redes sociales, la entrega que nos dieron. Y simplemente yo no sentí dolor arriba, lo siento abajo, porque arriba no lo siento por el cariño que me transmite la gente. Muchas gracias, Yocolata, recuperes pronto. Gracias, saludo para Arena Luchas.